Bien, ahora les voy a mostrar cómo se puede aplicar un filtro. Por ejemplo, si queremos ver en vez de estas 5 categorías, 3. Despliego la opción vehículo, saco camión, saco moto, hago aceptar, y en vez de las 5 veo estas 3. Si no quiero ver todas las semanas, saco la 2 y la 3, y veo solamente la semana 1 y 4 de autocamioneta y ómnibus.